¡Bienvenidos a Earth Knows! 5 de Mayo, una fecha que todos los mexicanos están obligados a recordar. Sin duda es uno de los eventos más importantes de toda la historia de México. ¿Pero saben por qué? A continuación se los contaré. Creo que es necesario comenzar con los antecedentes, es decir, con lo que pasó antes de la batalla y por qué sucedió. En 1857 la Guerra de Reforma estaba afectando a las personas que vivían en esa época. Esta guerra se entiende como un conflicto armado donde los liberales enfrentaron a los conservadores para impedir que la nueva constitución, la de 1857, restituya a los militares y a la iglesia los privilegios que habían perdido con las leyes de reforma. Como lo hablamos en nuestro video anterior, Benito en ese momento era gobernador de Oaxaca y comandaba a un grupo de liberales, mientras que Comunfort a los conservadores. Después de tres largos años de lucha, México estaba muy mal financieramente, lo que significó que le debía mucho pero mucho dinero a Inglaterra, España y Francia. El presidente Benito declaró el 17 de julio de 1861 una moratoria de dos años en el pago de deudas a prestamistas extranjeros. En octubre de ese mismo año, Francia, Inglaterra y España acordaron intervenir la República para exigir el pago de sus deudas. En octubre de 1861, Francia, Inglaterra y España firmaron la Convención de Londres, en la cual se comprometieron a enviar militares a México. La Alianza Tripartita amenazó al presidente Benito Juárez con invadir el país si no se pagaba por completo las deudas con los tres países europeos. Juárez se espantó mucho con estas acusaciones y les pidió a los países que se sentaran a platicar para que hubiera un arreglo más amistoso. Los representantes de cada país se reunieron con Manuel Doblado, quien era el secretario de las Relaciones Exteriores. Doblado logró que los españoles e ingleses se retiraran de México con sus tropas. Pero ustedes se preguntarán, ¿dónde quedaron los franceses? El 5 de marzo, cuando aún se realizaban las negociaciones, llegó a Veracruz un grupo militar francés bajo el mando de Charles Ferdinand, conde de Lorenzés. A finales de abril, Lorenzés se puso en marcha hacia Puebla, con el fin de avanzar para conquistar la Ciudad de México. En pocas palabras, los franceses no estaban nada felices con los arreglos que intentó hacer México. Pero llegó el día, el día de la batalla histórica. El 5 de mayo de 1862, a las 9 de la mañana, aparecen los franceses en el horizonte, esperando atacar en el mejor momento. Es hasta las 11 de la mañana donde empiezan los problemas. Empezaron con un cañonazo, anunciando su llegada al territorio mexicano, exactamente al Fuerte de Loreto y Guadalupe. El conde Lorenzés, quien estaba al mando del batallón francés, llevó a 4.000 hombres a que atacaran al Fuerte de Loreto y Guadalupe. ¿Pueden imaginarlo? ¡Eran demasiados hombres! Comenzó la lucha, y gracias a Juan Nepomuceno, México estuvo aguantando varios ataques de los franceses. Rechazaba sus ataques con mucha valentía. Fue hasta las 2 y media de la tarde, cuando los mexicanos comenzaron a sentir que ganaban la batalla. Ignacio Zaragoza salió con su batallón a auxiliar a los fuertes. En ese momento, los franceses se vieron superados y no pudieron con la valentía de los mexicanos. Comenzaron a retirarse del territorio y los mexicanos cantaron victoria. Habían ganado una batalla que se convertiría en una de las mejores de la historia. Todo se escucha que sucedió en un abrir y cerrar de ojos, pero todo esto fue un momento que sucedió desde la mañana hasta la tarde. También, varios personajes estuvieron involucrados. ¿Sabían que Porfirio Díaz fue uno de ellos? Él participó en la lucha y tuvo un papel fundamental para que la victoria fuera de los mexicanos. Aparte de ser presidente, fue un excelente militar. Si quisieras saber más del tema, déjalo en los comentarios. Ahora que ya sabes de qué trata esta famosa batalla, ¿qué es lo que opinas acerca de ella? ¿Te gustó el video? Déjalo en los comentarios. Si tienes algún tema del que te gustaría saber más, escríbelo y haremos lo posible por subirlo en otro video. Suscríbete y activa la campanita. ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!